Hice un reconocimiento, llamé a Sergio por teléfono, para felicitarlo y desearle éxito, no siempre esto porque el éxito de él también es el éxito de Chillán. Estrechés en las votaciones, él habló de un partido muy difícil. Sí, eso. ¿Cómo lo cataloga también? No, bueno, muy estrecho, si tú ves que la diferencia yo creo que en definitiva va a ser muy poco, seguramente no más allá de un par de puntos. Ahora, ¿qué es lo que viene para usted? ¿De qué es lo que viene para usted? Tengo que descansar. ¿Pero más adelante? No, yo creo que voy a seguir ahí con mi profesión, dedicándole algunos días, tal como lo he hecho durante todo este tiempo, dedicando un par de horas al día, porque la gente también necesita ayuda, la gente también necesita que la escuchen, necesitan de una u otra forma también que vean la posibilidad de poder ayudarla, ya sea en su problema jurídico, escuchar a la gente, que yo creo que esa es la especialidad nuestra. ¿Algún cargo en la diputación? No, 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 descartaba completamente, ningún cargo político. Yo voy a cooperar, yo voy a trabajar para que las personas que deciden la consultación o la oposición, voy a trabajar por ello, pero yo no voy a aceptar ni un cargo porque, como dijo alguien, alguien ya me mató ya que estaba muerto. Entonces voy a trabajar eso y voy a poner todo a mi alcance, ¿no es cierto?, para que el próximo presidente de la República sea doña Michelle Bachelet. ¿Cuál es el factor que hizo yo acá? No, mire, yo no te podría decirte en este momento, porque yo creo que hay factores, ¿no es cierto?, externos que se arrancan de ti, hay factores también personales, y por supuesto que eso lo haremos, ¿no es cierto?, un profundo análisis, y lo tendremos que hacer, ¿no es cierto?, sin pasión. En este momento yo creo que estamos todavía un poco traumatizados, así que cualquier cosa que diga yo creo que algo no puede corresponder a la realidad, y mejor hacerlo con calma.